El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realizó este domingo una visita oficial a la isla de San Vicente y las Granadinas con el fin de fortalecer los lazos de hermandad, cooperación y potenciar la integración caribeña. El mandatario nacional llegó junto a la primera dama, Cilia Flores, y la canciller del C. Rodríguez. Fue recibido por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. Cuando uno ve cómo está el Caribe hoy, y cómo está el Mediterráneo, uno puede decir, ha valido la pena Petrocaribe. Ha valido la pena la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América Alba. Ha valido la pena el esfuerzo del comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. Y nosotros venimos a solidificar esa hermandad con Ralph y con el pueblo de San Vicente y las Granadinas. Aseguró que el Caribe está lleno de estabilidad económica, social, energética y política. Bueno, y precisamente a esta hora el presidente Nicolás Maduro realiza la inspección del aeropuerto internacional de Argyli en campaña de la primera dama, Cilia Flores, y canciller de la República del C. Rodríguez. Escuchemos parte de sus declaraciones. Muchísimas gracias. Escuchaban las palabras del jefe de Estado venezolano. Ha dicho que hay que cuidar el proceso de integración.